Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es, recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Según San Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 29, es la parte de la institución de la Santa Cena. Nos ponemos todos de pie para una mejor reverencia en la Palabra de Dios. San Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 29. Dice el Señor en su Palabra, versículo 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, y a la ciudad, a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Señor, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el hijo del hombre, va según está escrito de él, más hay de aquel hombre, porque en el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo, Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebé de ella a todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendice, oh Dios, tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Bueno, vamos a comenzar por hablar un momento de qué es la Pascua. Hay una fiesta en la cual el Señor instituyó la Santa Cena. La Pascua, todos la conocemos, es una de las, quizás, la última plaga de Egipto. El pueblo de Israel tenía 430 años, que estaba preso, esclavo, y habían recrudecido sus tareas. Tenemos a Moisés, había sido, nacido dentro de la esclavitud, y ahí en esa esclavitud un día su madre no lo podía crear porque habían dicho que mataran a todos los varones de los israelitas para que no crecieran y se hicieran más grandes que el pueblo de Egipto. Ahora, sería largo venir a decir cómo fue que Israel vino a parar a Egipto. Pero estaban ya ahí 430 años. Faraón, el que los protegía, pues este faraón murió. Y vino otro faraón que ya no los conocía. Entonces, este pues, le metieron mucha cosa en la cabeza y dijo, hay que terminar al pueblo de Israel. Y entonces, comenzó primeramente a darles cargas pesadas y ya no les daba zacate para hacer los ladrillos, para construir las ciudades, las grandes ciudades de Egipto. Entonces, les comenzó a quitar la parte del zacate. Les comenzó, y luego decidió que mejor les iba a matar los niños, a todos los israelitas. Entonces, nació Moisés. Y vemos que está Moisés, puesto en una cesta, los famosos Moisecitos, con que ahora hacen a los niños recién nacidos. Lo ponen en una cesta en el río. Y ahí estaba la hija de Faraón, ¿verdad? Una hija muy elegante, muy bonita. Y recoge el niño porque lo vio en el río y se lo trae a casa y lo cría. Y lo educa con toda la ley. Lo educa como una persona, como un egipcio, como un príncipe egipcio. Una persona con muchos conocimientos, muy instruido Moisés. Pero un día, vio que se peleaban. Un egipcio estaba golpeando a sus conciudadanos hebreos. Y lo estaban pegando. Y entonces vino Moisés y se metió a defender a los egipcios. Y le mató a uno de ellos y lo enterró en la arena. Pero usted sabe, los mismos israelitas están un poco celosos y le dijeron que lo habían visto y que él había matado a un egipcio. Como que quería decir, aquí te tengo agarrado de la mano, si te portas mal, te confieso ante las autoridades. Y Moisés se fue a huir. Y se fue a un lugar llamado Madian. Ahí en Madian conoció a su primera esposa, Sefora. ¿Verdad? Hija de este señor sacerdote de Madian. Y ahí se hizo el pastor de ovejas. Y siendo pastor de ovejas, ya se encontró un día con que allá en ese monte grande, a eso tronaba y echaba un poco de fuego. Y él fue, y ahí le dan la gran comisión a Moisés. Y le dicen, Moisés, tú tienes que ir a Egipto y vas a rescatar esos dos millones y algo de israelitas que están allá. Y entonces él comienza con la excusa, el famoso llamamiento de Moisés, donde al igual que muchos de nosotros, cuando él nos llama a algo, decimos, pues fíjese que yo soy tartamudo o yo no soy muy bueno para hablar. Y por eso yo no gano almas y por eso yo no. Pero ahí lo convence, ¿verdad? Moisés tenía un garrote en la mano. Le dice que lo tire al piso. Y cuando lo tira al piso, pues le dice que lo agarre de nuevo. Y ve que se vuelve una culebra. Y luego cuando vuelve la culebra, se le vuelve a hacer un palo otra vez. Y ya le dan las instrucciones para ir a sacar. Entre las instrucciones iba a ser que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón para que el poder, el Señor demostrar su poder sobre toda carne. Y fue así. Pero en la última de las plagas es muy interesante. La plaga pascual, que todavía es muy notoria, especialmente en los días que estamos viviendo. En los días de mucho milagro, en los días de mucha protección de parte del Señor. El problema de la sangre del Cordero. Si usted está protegido con la sangre del Cordero. Esto, esta cosa de morirse el primogénito, fue un me agacho revira contra, ¿no? Usted conoce lo que es eso, me agacho revira contra, ¿verdad? Si tú no lo conoces, no se me hagan el prudente tampoco, ni el científico. El problema fue que Faraón dijo, a partir de mañana, vamos a matar todo primogénito de los israelitas. Pero ya Dios le había dicho a Moisés, esta será la plaga. Que lo que Él quiera hacerte a ti, es lo que le va a pasar a Él. La plaga ya estaba revertida, mire que bonito, mire que protección más fabulosa. Lo que Él te quiera hacer a ti, le va a suceder a Él. Así que no te preocupes. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que le dice, pero mira, va a venir la plaga por todo Egipto. Y esa plaga va a entrar, y cuando pasemos por la casa de las personas, tiene que haber manchado, dice, porque cada uno va a sacrificar un Cordero. Si la familia es muy chica, lo van a compartir con otro más grande. Así que sean diez personas. Y ahí se van a comer el Cordero. Y con la sangre del Cordero, el Cordero que significa Jesús, van a pintar el dintel de la puerta, o sea, la parte de madera, el marco de la puerta. Y cuando la plaga venga, no entrará, no entrará a matar a nadie de la casa. Pero si no hay sangre del Cordero, entonces se va a morir todo primogénito que hay ahí. Y eso sí, fíjese bien, vacas, perros, todo. Todo. No cree que solo eran los hijos. Y se dice, no aparece muy claro en la Biblia, pero la leyenda y la lengua de nosotros, que no son tan puras, se dice también que el hijo de Faraón murió en esto. Verdad, que el Faraón tenía un hijo muy preciado, su primogénito, su varoncito. Y que cuando él dio la orden, llegó la plaga hacia Faraón. Y que Faraón, ahí lo que todos vieron en el diez mandamientos, era agarra al chico y grita hacia arriba, porque se le ha muerto su hijo. Bueno, pero ¿qué protegía? Protegía la sangre del Cordero. ¿Qué te protege a ti? ¿Cuántas veces no hemos visto personas que han clamado en un momento de dificultad, de peligro incluso? Y han clamado, y han clamado al poder de la sangre del Cordero. Y han dicho, la sangre del Cordero nos cubre, nos limpia, nos protege. Es poder la sangre del Cordero. Cada vez que nosotros vamos a despedirnos acá en la noche, el Pastor ora porque la sangre del Cordero, nos cubra a todos y nos lleve en paz a nuestros hogares. No decimos que somos perfectos, pero sí llevamos un buen récord de veces, que despedimos cinco mil y pico agentes, y todo el mundo llega con seguridad a sus casas. Exceptuando aquellas personas que se levantan antes de la oración. Aquellos que tienen prisa para irle a entregar la cartera a ladrón, que esté en la esquina. Aquellos que tienen prisa para meterle el acelerador al carro, el asiento a uno para que vaya a dar vuelta de gato. ¿Por qué? Porque también quiero decirle, que de acuerdo a los estudios, hubieron israelitas que no celebraron la Pascua. No crea que todo eso le pasó a Egipto. Hubieron israelitas que no celebraron la Pascua. Por eso decía, las personas que se levantan antes de que el Pastor ore para que la sangre poderosa del Cordero nos lleve en paz a nuestros hogares. Eso oramos todas las noches. Pero hay personas que dicen, no, por ahí me va a ser más difícil. Mucha gente, yo. Ah, amén. También allá en Egipto, hubieron personas que no celebraron la Pascua, que dijeron, no. Mira, Moisés, ya deja de molestar, hombre. Si nosotros aquí hemos vivido 400 años y siempre hemos comido. Mira, si nosotros sabemos lo que hacemos con Faraón. ¿Usted sabe que hay personas actualmente que están viviendo una vida miserable y que todavía se expresan así en el Evangelio? ¿Usted los conoce, vecinos, amigos? Que están hasta de deudas hasta acá, o problemas con la justicia, o problemas con la salud misma. Y que saben que se están muriendo y que tienen que el principio de cerros hizo, o que tiene una, 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 esa cosa azúcar en la sangre galopante, una situación. Y todavía no. Había gente en los israelitas que se reían de esta cosa. Y que decían, no. Allí en los diez mandamientos aparece, pone la plaga muy bonita, la pone de verde, y viene caminando como una estela de humo, así, una cosa así, como, 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 como qué, como bruma. Y va entrando a la casa y dice, oye, el bramido, el bramido de todos los egipcios. Ahora ve usted, algo muy importante en esta plaga. Pero muy importante. Y lo importante es, que qué bendita culpa tenían el resto de los egipcios de la necedad de Faraón. Qué bendita culpa tienen sus hijos de no ver la luz de Jesucristo por su necedad. Porque ahí estaban en más, fíjese que los, 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 los agoreros, los adivinos, llegaban a Faraón. Llegaban a Faraón y le decían, déjalo, sí, déjalo, sí, mira cómo estamos. Y hubo veces que ya había dado el permiso porque se fuera, y lo volvía a quitar. Y no se iban. Y usted sabe que nosotros, muchas veces como padres de familia, como jefe del conjunto familiar. Nosotros decidimos lo que es, no vas, y no vas. Ya te he dicho que esas cosas no, esas cosas son del diablo. Qué bendito tenían que pagar los pobrecitos egipcios por la dureza del corazón de este bendito Faraón. Cuántos niños y cuántas familias están sufriendo en este momento por la cabeza hueca del jefe de familia al rechazar a Jesucristo. Qué bendito. Le quiero decir que no crea que solo los egipcios tuvieron que pagar esta plaga. La pagaron todos. Los mismos israelitas que le hacían burla, no ve que lo estaba defendiendo. Y mata al soldado egipcio. Y el israelita le dice, ajá, ajá, ya vas a ver, te voy a poner el dedo en las autoridades y te van a matar porque era eso, era pena de muerte, mataron a un egipcio, o por lo menos atacaron a un egipcio. Y Moisés se va a huir. Pues esa última plaga no se ha quitado jamás. Y especialmente ahora en los posteros tiempos. Ahora en los posteros tiempos siempre hemos dicho nosotros que podemos ver el milagro de la preservación de la especie cristiana. Aquí hay un montón de conjuntos ecológicos en todo el mundo, ¿no? El Greenpeace, y que estoy, y los ecólogos de San Salvador. Benditos sean todos ellos porque hacen un trabajo lindísimo, extraordinario, necesario y precioso. No, no, no estamos en ningún momento en contra. Es algo tremendo, ¿verdad? Hay hasta parqueos ecológicos muy bonitos donde ya no se pone ni toda la placa de concreto, sino que se pone un poquito de concreto y sacate en medio. Y todo, muy bonito. Nos vinieron a tratar de que hiciéramos otro parqueo ecológico aquí. Muy bonito, es muy interesante, es muy interesante. Muy lindo todo, muy lindo todo. Pero a pesar de toda esa gente que no cree, esa gente como en Egipto, ¿verdad? Que creían que eso simplemente era un agorero, un adivino, las cosas sucedieron, las cosas cedieron, y no hubo, nunca nadie se echó atrás, las cosas cedieron como Dios dice. Y hay personas, y hay personas que no solamente ellos van a sufrir, sino que también se están llevando de encuentro a los demás, y no solo de un grupo, de todos los grupos. Y la fiesta de la Pascua dice el Señor, la vas a celebrar todos tus años para que vean la grandeza de tu Dios, la protección, porque ahora en los últimos tiempos es un milagro de preservación. Estamos preservando la especie humana cristiana. 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 Yo lo invito a que con toda minuciosidad, hoy si pude decir la palabra, me cuesta mucho, minuciosidad, ya se me trabó. De esa cosa que les dije, usted se fije en todas las, 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 las noticias. Revise, asista, ve a los funerales, se va a dar cuenta que no son evangélicos, o son personas que estuvieron en el Evangelio y se retiraron. ¡Pero! no digo, no digo a la perfección, no digo 100%, no, no me entienda mal, digo que es una preservación. Cuando estamos preservando una especie, más de algunos se mueren. Estamos preservando los delfines o las ballenas, algunos llegan a los japoneses y no quieren hacer caso, y están matando a las ballenas. Pero ahora que estamos en los postreros tiempos, en la preservación de la especie cristiana, humana, la especie humana cristiana, vemos nosotros milagros, pero por todos lados. ¿Por qué? Porque en el dintel del corazón de las personas tenemos la sangre del cordero. En el dintel lo tenemos nosotros aquí, gloria al Señor. ¿Y qué sucede? No nos puede tocar. El acusador está en el cielo tratando de decir fulano, sultano, pero ahí está Jesús y dice, no, lavado con la sangre. No, pero es que, fíjate, lavado con la sangre. No se puede tocar. Y ese milagro de la preservación de la especie que hubo en Egipto se repite nuevamente y por eso el Señor le da la orden al pueblo hebreo y le dice, celebrarás esta Pascua todos los años de tu vida para que tus hijos y los hijos de tus hijos se enteren la preservación, el poder que hay en la sangre poderosa del Cordero. Y muchas veces nosotros descuidamos esto. Y siempre estamos clamando, cuando podemos clamar ese poderoso y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Es poderoso. Nos protege, nos da, cuando usted tenga un problema difícil, cubra su familia, cubra su persona. Hay personas que han estado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en todo esto, que ya eran cristianos y estas personas se cubrían con la sangre poderosa del Cordero al momento de las bombas, al momento de los ataques aéreos, al momento del Napalm, al momento de todas esas llamas que se quema todo un bosque y todo el mundo queda encendido, se cubrían con la sangre del Cordero y eran preservados. Esto no es una historia porque Jesús ha dicho que se repita todos los años, que se repita siempre este proceso del Cordero Pascual. y dice aquí el primer día de la fiesta, esto es muy importante, ahí se celebró el primer día de la fiesta, la fiesta duraba ocho días, la fiesta de los tabernáculos duraba ocho días, la fiesta de la Pascua, en el primer día de la fiesta, más o menos estaría allá por el día domingo, y terminaba en el siguiente domingo en la resurrección, supuestamente, porque no estamos muy seguros en el día en que murió Jesús. No tenemos una certeza, hay muchas filosofías, hay muchas opiniones de qué día principalmente murió Jesús. Nosotros, la parte más fácil, la parte más correcta es que él muere en viernes y que viernes, sábado y domingo, aunque él dijo tres días y tres noches, pero el hebreo, el hebreo es igual que el castellano, que si usted se despide de una persona ahora a las doce de la noche, le dice mañana, te veo mañana y la verdad que lo va a ver dentro de uno, aunque venga a los dos minutos, es otro día. Entonces, así lo cuentan ellos, la manera más fácil de poder comprobar cuando murió y resucitó Jesús. Pero no vamos a entrar en ese problemita, sino que queremos hablar acerca de el hecho de celebrar, de celebrar, porque muchos de nosotros no celebramos esta fiesta y esta es una fiesta preciosa, la fiesta que le tiene que dar la fe y el coraje al pueblo de Dios de ser una especie preservada, una especie que camina con prudencia, pero camina con seguridad, una especie que camina con orgullo, pero camina sin egoísmo, una especie que camina con humildad, pero camina con seguridad, una especie diferente, y ahora en los postreros tiempos estamos comprobando esa situación del pueblo de Dios, una situación de preservación, una situación de protección total y absoluta, la cosa está cada vez más difícil, la cosa está cada vez más problemática, en la calle, en los buses, en los gobiernos, en el desequilibrio económico que existe, está siempre, pero sin embargo, la preservación, la preservación, yo me pregunto muchas veces, digo yo, y todas estas personas que hablan de tratos y que hablan de aumentos y que hablan de vender y que hablan de ganar y que hablan de que lograron y que hablan de sus metas, yo digo, y donde está la recesión económica, yo me pregunto, yo me pregunto, yo le mandaba las estadísticas alemanos a Navarro el otro día y me habla por teléfono y dice, mire pastor, pero esta cosa, ¿cuál es la recesión de que hablan? yo no sé, yo no sé cómo está la cosa, o será que somos unos llorones, pero mire esto, pero es parte de esa protección, es parte de esa festividad del Cordero, ahora lo vamos a celebrar, lo vamos a tener siempre en cuenta que en nuestro corazón, que cada cosa que emprendamos, se tiene que notar en el dintel de nuestro corazón, en el dintel de nuestro testimonio, la presencia de la sangre poderosa del Cordero, se tiene que notar, pero había que celebrarlo también, y que excelente en el versículo 18, cuando el Señor da el lugar donde tiene que celebrarlo, y de la ciudad a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca en tu casa, celebraré, es muy importante, hermanos, nosotros hablamos acá en la iglesia, hablamos acá en la iglesia, de un evangelio de victoria, hablamos de un evangelio victorioso, pero sabe que no, no vivimos en victoria, vivimos nada más momentáneamente, celebrando ciertas cosas, se nos olvida muy, muy, muy rápido, hijos de quien somos, se nos olvida muy rápido, el milagro que nos hizo el Señor el viernes, se nos olvida muy rápido, de aquel niño que tenía soplo en el corazón, y que los médicos dijeron que eran mentiras, que ya no encuentran nada, se nos olvida muy rápido, de aquellas personas que iban a ser operadas, y la hermana dice por favor, que me hagan otra, otra ultrasonografía, antes de la operación, y le dice, mire Señor, usted ya no tiene nada, se nos olvida rápido, cuando el Señor nos llama a nosotros a vivir en victoria, no nos llama a vivir en victoria, nos llama a vivir en celebración de victorias, de celebración, por eso, en que casa he de celebrar yo la victoria, pertenecemos a la familia de Dios, y cuando vamos a una iglesia, y quienes son hijos del Rey, amén, y quienes son, no sé qué, amén, y no sé qué, amén, y al llegar a la casa comienza a chillar, no somos, no celebramos el poder de Dios, hay personas que se molestan porque, porque les tratan mal, se molestan porque en la familia nadie les quiere, se molestan porque, porque tienen soledad, y que le pasa con la sangre poderosa del Cordero, que le pasa con la victoria que nos pertenece, si el Señor dice celebrarás esta fiesta todos los años de tu vida para que tus hijos conozcan que yo estuve contigo y que estaré contigo y nunca te dejaré, y pasamos todo el tiempo pensando y quebrándonos los dedos y viendo las cosas pero aquí dice voy a celebrar y aquí no habla dice voy a tener una ceremonia, no, y muchos de nosotros estamos creyendo que esta noche aquí en la iglesia lo que tenemos es una ceremonia, no Señor es una celebración ceremonia no es porque todo el mundo esperaría que fuera una ceremonia de esa que hay que haber unos violines y unas cosas negras y unas cosas ahí no Señor voy a celebrar dice esta fiesta en tu casa es día de celebración el Señor es tu protector es tu refugio es tu castillo fuerte es todo lo que necesita por lo tanto tienes que vivir en victoria y aquí hablamos y decimos Él no ha perdido nunca una batalla Él no ha perdido nunca lo otro y salimos allá a la grasa a seguir llorando terminamos hablando de la victoria del Señor terminamos de todo y después en el escritorio del pastor dice Señor Pastor usted no conoce todo mi desgracia y yo mi desgracia y entonces ¿cuál es la victoria? ¿cuál es la victoria? pero sin embargo hay personas aquí y personas de edad de 60, 70 años 80 años usted le pregunta ¿cómo le va hermano fulano? mejor se arruina dice así me contestan mejor se arruina pastor hablo con otra gente dice se van temprano de su auto ahí se van comienzan a arreglar su biblia y ¿cómo le va hermano? en victoria dice claro está celebrando o no me diga en victoria no es una victoria ¿cuál es la celebración? eso es justo pasado la batalla papá no es una victoria pues tú eres en celebración muy bien y luego en 19 los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la paz cuidado dice que es una lección muy bonita hacer como él dice hijo por favor por lo que más quieras no seas sabio en tu propia opinión no hagas tu propia biblia no hagas tu propia biblia mire en la mayor parte de cristianos tenemos un exceso de confianza con las escrituras la interpretamos y la torcemos a como nos da la gana la hacemos y buscamos el versículo como dice en verdad tenemos el texto para sacarlo del contexto para tener pretexto si lo sacamos pero como nos da la gana y ahí dice hicieron como él le dice hicieron como él dice lo que Dios te diga hazlo lo que Dios te diga hazlo porque eres incontenible no te pueden detener cuando tú estás haciendo la verdadera y la profunda voluntad de Dios eres incontenible te ríes de tus enemigos te ríes de todas las críticas te ríes de lo que mire sabe lo que dice la gente de mí alguna gente está pensando en el momento en que yo me voy a morir ya va a ver dijo una señora el otro día como va a terminar ese hombre bonito así hace unas semanas como va a terminar ese hombre hace unas semanas deseando que yo me muera deseando que yo me muera mire claro pero usted cree que no afecta si afecta pero yo no yo no vivo de la crítica yo vivo de lo que dice mi señor yo no vivo de la gente gloria sea pero muchos de nosotros hablamos del cordero es preservación es prosperidad es fuerza es valor es limpieza es futuro no dependemos nosotros y por otro lado hacer lo que él dice como el 19 en el 20 cuando lleno la noche se sentó a la mesa con los dos ahora hablamos de la intimidad hablamos de la intimidad cuando fue la última vez que usted lloró con el señor cuando fue la última vez que con sus palabras preciosas usted le dijo señor Jesús yo te amo cuando fue la última vez que le confesamos los pecados pero se los confesamos con verdad señor que regada la día noche me da vergüenza pero no te puedo mentir porque vos ahí estabas conmigo cuando fue esa vez que tuvimos esa intimidad de podernos cenar que le parece a usted que su hijo de 18 años le diga esta noche papá necesito hablar contigo unas cosas serias quiero confesarte papá que fíjate que tengo estas debilidades papá se siente orgulloso se siente orgulloso y tal vez ya sospechaba que su hijo andaba en eso se siente orgulloso porque tiene intimidad con su familia y aquí se sentó a la mesa con los doce y aquellas personas que se quieran sentar a la mesa con Jesús son invitados a la mesa nadie está privado de sentarse a la mesa con el señor los doce estos fueron el inicio de ahí todos nosotros podemos sentarnos a la mesa en esa intimidad él los conocía a todos por su nombre ninguno de ellos se les escapaba a la vida porque habían estado viviendo con él ahora que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón él sigue viviendo con nosotros conoce tu vida conoce tus intimidades conoce tu deuda conoce tu victoria conoce tus miedos conoce tus 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 lo que se te antoje de ti lo conoce el señor y se sentaron esos eso habla de una intimidad con el señor y muchos de nosotros venimos a la iglesia a esta hora a buscar intimidad con el señor estoy hablando con varias gentes en estos últimos días y una de las cosas que si yo me jacto así pero me jacto en el señor le digo sabe que yo si conozco al señor no yo conmigo no yo conmigo yo sé que no soy no soy la gran joya y él lo sabe que no soy la gran joya pero que somos amigos oye que ni se le ocurra pero ni que se le ocurra no hombre que si que lo conoce que si que me habla que si que me despierta a medianoche que si que me habla y a veces que me ha despertado las dos veces en la misma noche por la misma cosa yo le estaba contando eso a un amigo y me dice pastor ojalá yo pudiera ser así y yo como así que el señor le busque y le haga las dos veces distinto la misma cosa la misma dos veces en la noche es decir está bien señor está bien así lo voy a hacer así lo voy a hacer lo único que te pido es que 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 me dé valor para para hacerlo y me dice pedir al Espíritu Santo cuando yo tenerle miedo a alguien que está criticando cuando yo tenerle miedo cuando usted está en la intimidad del señor usted es invencible porque está dentro de la perfecta y bellísima voluntad de Dios es invencible nadie lo puede tener que digan lo que quieran que hagan lo que quieran es invencible es invencible luego dice ya en el 21 y mientras comien desierto os digo uno de vosotros me va a entregar allá pues cuántos le vamos a entregar esta noche habíamos aquí unas cinco mil y pico gente cuánto le vamos a entregar cuántos vamos a salir a pecar de aquí no hablo de pecar directamente hablo de de tener una prioridad mejor que Jesús una prioridad Jesús el primer mandamiento es amarás al señor tu Dios con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente y con todo lo que te queda pero cuántos de nosotros el domingo mismo tendremos otras prioridades a entregarlo por una peseta a entregarlo por un juego de fútbol un juego de fútbol a entregarlo por un par de vueltas en la feria a entregarlo por porque tengo que hacer deberes a entregarlo porque tengo que ir a ver una tía o un tío a entregarlo y la Biblia dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas aquí está lo que necesitas ande el señor está lo que necesita y aquí dice uno de ustedes me ha de entregar ahora lo que usted ve aquí es el diálogo entre el señor y Judas le voy a probar esta noche algo sobrenatural en su vida pero sea honesto con usted mismo tal vez no ocurra ahorita pero puede ocurrir esta noche en su casa pregúntele usted al señor porque lo entrega usted a él y le va a contestar no me tiene que decir a mí pero si usted le pregunta al señor no sé si se lo quiere se lo quiere poner un poquito más suave pues dígale esto señor porque te cambio yo a ti pregúntese y si se lo pregunta ahorita mil por uno que usted ya sabe la respuesta sí señor porque también calladitos calladitos mil por uno que sabe la respuesta sabe la respuesta usted sabe la respuesta y por qué pero pastor porque esto está bien seguro porque la biblia es contemporánea no se escribió únicamente para Judas ese no es un episodio de Judas es un episodio que corresponde a todos aquellos que cambiamos a Jesús por treinta monedas o por cualquier otra cosa la biblia no se escribió para esos tiempos la biblia no se escribió como una narración histórica como dicen los filósofos cerebro reducido que es una narración histórica por los hombres no la biblia es es el libro más contemporáneos el contemporáneo contemporáneo que existe usted lo agarra hoy y le da ahora y yo agarro de la vida ahora y agarro de por eso dice yo soy el dios de ayer de hoy y de siempre entonces el libro está para todos los días y por eso le dice y por eso le digo pregúntale usted ahora cree usted que un salvaje y un mal hijo como Judas tiene un privilegio mejor que nosotros no señor seré yo señor si le dijo pregúntale usted también pregúntale va a ver que se le dice y usted sabe que le contesta señor por qué te cambio yo jajaja ahí está claro que sí ah por qué te cambio yo dime tú qué es lo que está ocurriendo porque te cambio yo claro que sabe porque Judas se lo dijo y Judas y a Judas le contestó y él sabe por qué le contestó ahora veamos más adelantito porque todos ya se me están poniendo menos mal que ya recogimos la ofrenda y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decir soy yo señor entonces respondió el que mete la mano conmigo en el plato esto es una costumbre muy bonita las cenas no son sentados sino que son arrecostados y el asunto es como le dijera es una cortesía que usted moja el pan en el en el conque por decir así o en el aceite en el gravy en la salsa de lo que se está comiendo el cordero usted moja una rodoma de pan le corta un buen pedazo usted la humedece agarra su pedazo y lo pasa entonces todavía el que dice el que mete conmigo no es que él metió la mano ahí en el asunto sino que él mojó el pan y se lo pasó a Jesús él todavía hipócritamente cortesmente Judas agarró el pan lo moja y parte se queda con su pedazo y se lo da al Señor eso es lo que dice el que meta conmigo o sea el que me va a dar a mí de comer el que va a compartir conmigo su pan ¿verdad? el que dice uno dice en una traducción dice la sopa entonces usted mete su pan moja la rodoma de pan y le pasa un pedazo pero ya le había dicho a Jesús si es una cosa que no usted sabe usted sabe por cuánto lo deja yo lo sé por cuánto lo deja yo sé las cosas que no puedo cambiar porque son prioritarias en mi vida y no es él la prioridad única y cuando yo le pregunto Señor ¿qué es lo prioritario? que yo no puedo cambiar y me dice vos sabes me lo dice inmediatamente por eso decía que todos absolutamente todos tenemos la facultad de como Judas poderle preguntar esta misma noche aquí o en el camino o al llegar a casa Señor ¿cuáles son las prioridades con las cuales yo te abandono? y él se lo va a decir inmediatamente en el 24 a la verdad el hijo del hombre va y según está escrito más hay del hombre porque el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido quiero repetir algo acá que muchas veces lo hemos dicho muy muy a la carrera judas fue a vender al Señor lo estudiamos la semana pasada él entregó le dijo yo se los entregó que me da ni siquiera tenía un precio le dieron 30 monedas de plata que es el precio de un esclavo de aquellos tiempos el precio de un esclavo entregó al Señor luego vino Judas y entre comillas Judas se arrepintió entre comillas pero se equivocó de perdonador y con todo respeto quiero decirles es que quiso irse a confesar con los sacerdotes y los sacerdotes se dieron cuenta de que ellos no pueden perdonar él llegó y como comprueba el arrepentimiento de Judas Judas dijo he entregado sangre inocente que hubiera pasado si Judas en lugar de llegar de los sacerdotes se va para donde Jesús Jesús recuerde que Judas estaba haciendo un instrumento Judas habían dado con el tres años había sido mejor que los dos ladrones en la cruz no había sido asesinos como esos dos pero sin embargo si él llega y dice Señor me equivoqué fui codicioso fui materialista yo fui donde esta gente y te entregué y cobré treinta monedas de plata Señor perdoname que usted que usted cree que hubiera dicho Jesús cuando usted sabe que él es el salvador del mundo cuando con sus propias palabras había dicho yo he venido a salvar lo que se había perdido él hubiera sido pero que pasa se equivoco de sacerdote que quiero decir con esto no hay un hombre en la tierra que te pueda perdonar tus pecados no hay un hombre tú puedes sentirte bien después de haberlos exclamado ese es un acto psicológico que cuando tú sacas todo lo que tienes adentro te sientas un poquitito suavecito te sientas un poquito liviano el único que perdona pecados y como lo sabe pastor los mismos sacerdotes lo sabían yo no sé porque ahora se han dado la tribución de hacerlo ellos sabía usted que los sacerdotes querían linchar a Jesús porque lo escucharon perdonando pecados acusaban a Jesús de que él se de reclamar de que él se se llamaba a sí mismo Dios y lo querían linchar porque los sacerdotes sabían que el único que perdona pecados es Dios y dijeron este quien es este que perdona pecados si solo Dios perdona pecados y dice para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad sobre los pecados y sobre la sanidad a ti te digo toma tu lecho y anda también lo sanó porque lo estaban acusando de una falsedad sin embargo aquí lo vemos a él entonces respondiendo judas le dijo en el 25 entonces respondiendo judas el que le entregaba dijo soy yo maestro le digo tú lo has dicho mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió de sus discípulos toma comer este mi cuerpo bueno dos cosas muy fundamentales que es necesario aprender esta noche los dos elementos de la santa cena es bien importante muy importante en primer lugar porque el pan y porque el vino son los dos elementos de la santa cena primeramente el pan representa el perdón el pan representa el perdón el pan representa el perdón cuando usted sale de la cárcel usted va y le llevan la orden de libertad al penal le entregan su orden usted está libre está perdonado pero su récord está en el juzgado y nunca le va a ser borrado el pan representa el cuerpo de Cristo que ha sido sacrificado para perdonar nuestras faltas pero no borrar nuestras faltas Jesús se casa con su iglesia Jesús se casa con su iglesia Jesús se casa con su iglesia pero a nadie le gusta tener una novia toda chueca verdad ay si uno no si no era ella no si ella no era no como no si mira tu novia fue novia de aquel y de aquel y de aquel y de aquel total como que rosario la cosa ya no hombre yo creo que te has equivocado la misma rosita aquella si la misma verdad vos que anduvo con vos así verdad que anduvo con vos así y como imagínese usted que clase de novia hacemos todos nosotros comenzando por estos dos que están aquí arriba que él dice entonces que es lo que hace el señor muy bien dice bueno primeramente como yo voy a vestir a la iglesia de lino fino resplandeciente entonces como yo voy a vestir a la iglesia de ese color pero todos 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 dice el señor como si esto ya no agarran ni pintura ya no ok entonces viene él y le perdona todas las faltas y dice él que pondrá nuestras faltas tan lejos del oriente como del occidente infinito nadie se acordará de ellas lindísimo se acabaron nuestras faltas pero el recuerdo de lo que hemos y él tiene que presentarla todo el mundo cuando venga de regreso con la iglesia y si como hago ahora entonces dice el señor muy bien con mi cuerpo que tipifica el pan es tipificado por el pan con mi cuerpo yo perdono los pecados pero con mi sangre que es tipificado por el vino yo los borro todos y entonces cuando ustedes reciben comen mi cuerpo y beben mi sangre dice el señor o sea recibimos a Cristo entonces viene y se perdonan todos sus pecados y son limpiados todas sus faltas entonces ya soy borrado no, 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 no naces de nuevo ya no eres ni el antiguo ninguno de los que están aquí se van a casar con Cristo sino que la nueva criatura que ha surgido del haberle recibido como su salvador personal ah, entonces el pastor no, 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 no ese maestro no llega ahí arriba porque no llega ahí arriba por una sencilla razón fíjese bien acepto a Cristo acepto a Cristo su sangre me perdona su cuerpo me perdona es el pan el vino que es su sangre me lava y al recibir yo a Cristo nazco de nuevo soy una nueva criatura entonces que dice la escritura hay un nombre nuevo en la gloria entonces la nueva criatura es una identidad que anda metida en este artefacto viejo pecador por eso el apóstol Pablo dice miserable de mí ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? esta cosa y es por eso que muchas personas especialmente algunas otras denominaciones se hacen se hacen problemáticos sus interpretaciones de las escrituras porque porque no quieren entender lo que es el nuevo nacimiento no quieren entender lo que es esa nueva criatura todo aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero no vaya a ser como decía uno de los mariachis que tiene Navarro ahí en su iglesia ahí en México ¿verdad? todo aquel que está en Cristo nuevas criaturas es todas las viejas pasaron y aquí todas vienen nuevas no señor cuando hablamos hablamos del nuevo nacimiento hablamos de una cosa completamente nueva transformada con el perdón de Cristo transformado con la sangre del Cordero es una nueva criatura una cosa que nace de nuevo y esos dos elementos no se pueden separar no se pueden separar porque el vino solo va a borrar ¿qué cosa? los pecados los pecados son borrados son perdonados con la sangre pero, pero en lo que es verdaderamente el récord el récord por eso dice la Escritura nada inmundo entrará al reino de los cielos y eso hay algunas personas que están diciendo ese no va a entrar al reino de los cielos porque está fumando aquel no va a entrar al reino de los cielos porque está bailando aquel no va a tomar al reino de los cielos porque está tomando una cerveza andamos todo el tiempo fiscalizando todo aquel que está en Cristo nueva criatura nueva es otra cosa usted llega allá al cielo dice, mire, aquí vengo a buscar al pastor Bertrán nunca ha venido ni nunca va a venir ¿cómo? pero si ese fue el pastor él nos ganó a Cristo a todo pues aquí no se conoce porque lo que se conoce es un nombre nuevo que nadie conoce porque él no es el pastor Bertrán él es una nueva criatura que ha nacido de nuevo por medio de haber creído en Jesucristo ahora veamos lo que dice acá en el 25 y mientras comía tomó el pan y lo partió y dijo y Dios utiliza tomado como este mi cuerpo en el 27 tomando la copa y habiendo dado gracia le dijo bebé de ella todos porque esta es mi sangre la sangre primero su cuerpo perdón la sangre purificación completa su cuerpo perdón la sangre purificación completa no hay mancha no hay pecado la iglesia de Cristo es sin mancha nadie puede hablar de ella él está orgulloso de ella él está muy pero muy orgulloso de ella porque la viste de lino fino y ahí y porque es que lo ha logrado él nosotros no lo podemos lograr que dice en el 27 en el 28 porque este es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados muy bien ¿cuál es el nuevo pacto? sencillo el nuevo pacto le voy a explicar en el antiguo testamento Jesucristo estaba fuera del creyente en el antiguo testamento Jesucristo estaba fuera del creyente y entonces el espíritu los profetas le decían portate bien hace esto hace esto no lo lograban jamás ¿cuál es el nuevo pacto? y dice el señor en el libro de Jeremías y daré un nuevo corazón y pondré en ella en ella dice mis leyes y pondré mi ley en ese corazón de carne ya no un corazón de piedra entonces dice el señor voy a hacer una cosa estos no obedecen yo les pongo a Cristo a Dios afuera no obedecen se los voy a poner adentro por eso dice el nuevo pacto es un nuevo corazón es un nuevo entendimiento hace un momento me hablaba un buen amigo mío por teléfono y me decía que quería hablar conmigo que venía escuchando un sermón y quería felicitarme un bendito amigo mío que se llama el negro cañas y le digo yo fíjate que fulano y tal estuve hablando con él y no quiere venir a la iglesia y por qué no quiere venir a la iglesia dice que yo le voy a robar a los diezmos y entonces dice y yo le dije que no que no estaba pidiendo ningún dinero que viniera que escuchara el evangelio no dice porque ya he oído yo del nuevo nacimiento dijo ya sabía mire y cómo y qué es lo que ha oído ya he oído yo del nuevo nacimiento y cuando uno nace de nuevo se hace blandito y de todo modo lo bolsé me dijo tiene razón tiene toda la razón sabe lo que dice la escritura donde está tu tesoro ahí está tu corazón y como tenés un corazón nuevo aquel corazón de piedra ya no funciona hace poco me decía un hermano que estábamos cenando la otra noche y me decía fíjese pastor que mi hijo tiene diecinueve años dieciocho años y viven solos los dos y se le arco le dijo mira papá le dijo ya tenés días que no me regañan le dijo y le dice es que quizás te está portando mejor yo lo mismo hago le dijo y él me dice que hasta mi hijo ha reconocido que yo estoy cambiando porque es un nuevo corazón aquí pasan los hermanos no todos no a recibir a Cristo como su salvador personal y aquí llevan la gran cajetilla aquí es cigarro así pero hasta como que dice yo que 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 hijo que aquí no me va a mandar ni ese viejo que está ahí ni aquel otro ni los dos viejos que están atrás nada de hecho y cuando salen del oratorio después de recibir a Cristo no hay ni que hacer con la cajetilla por aquí abajo sacándola aquí y pasan por el barril y ahí donde ve el barril y ahí donde está ya la van echando ya ya se siente ¿qué luces cambiaron? si antes nos jactábamos nosotros de mantener las mesas llenas de cerveza tráigase otras cuatro pero no me quita esto para que vean que macho soy yo no que burro ¿verdad? para que vean que macho soy yo ¿no? me traen otras cuatro y ahí la misa ya no da tráigame otras cuatro y otras cuatro y otras cuatro y ahora con una que se toma ya la andan poniendo en la pacha el tierno ahí con hasta con biberón para que no se le note su nuevo corazón su nuevo corazón muchas veces nosotros no comprendemos esos elementos preciosos que conforman la personalidad de Jesucristo su cuerpo y hay que Jesús que fue clavado en la cruz que esto sí 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 está bien que fue clavado que fue maltratado pero el efecto lindísimo de su cuerpo el perdón de todo no tenemos ni una deuda en el cielo no le debemos nada a nadie y luego viene con su sangre poderosa y nos limpia de todo pecado por eso dice ahí en la pístola pequeñita de Juan y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado y aquellas personas que por mucho tiempo han estado tratando de cambiar algún día voy a hacer es que yo soy un necio que yo soy la Biblia te dice en esta noche todo aquel que está en Cristo nueva criatura es vamos a orar Padre gracias te damos por este momento bendice Señor tu palabra bendice Señor a nuestros amigos los que nos escuchan Señor por la radio los que están viendo este programa en la televisión Señor te suplicamos por ellos de manera que también puedan humedecer su corazón abrir su corazón para recibirte como su único y suficiente salvador danos poder Señor y la unción del Espíritu Santo para que haya convicción si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido en su corazón y quisiera hacerlo en esta hora yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está Dios le bendiga gloria al Señor si usted nunca ha recibido a Jesús yo le invito a que venga usted a Jesús en esta hora póngase de pie alguien en esta hora Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga alguien más Dios le bendiga venga usted a Jesús venga usted a Cristo no hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión hablamos de recibir a Jesús en su corazón póngase de pie venga usted a Cristo Dios le bendiga gloria al Señor si usted escucha por radio también tendrá una oportunidad de aceptar a Jesús al final del programa habrá el ocultor le pondrá usted una oración que repetir para que pueda recibir a Cristo como su salvador personal Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga acá en el templo sigamos orando para que las personas continúen recibiendo a Cristo en su corazón y usted que nos ve por televisión dentro de unos momentos aparecerá en su pantalla una oración la oración del penitente la oración del pecador que si usted la repite con el corazón y abre su corazón a Cristo Él entrará a usted y usted será una nueva criatura como hemos explicado en este sermón continuamos acá en la iglesia ahora con la oración pidiendo siempre por las almas de los amigos que nos acompañan Dios te bendiga hija Dios te bendiga Dios le bendiga hermana alguien más Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más que viene a los pies del Señor recuerde que no hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión hablamos de recibir a Jesús en su corazón póngase de pie póngase de pie Dios le bendiga Dios te bendiga hijo alguien más venga usted a Jesús acompáñele ahí hasta que esté con un con un consejero por favor ayúdele ahí por favor alguien más alguien más venga usted a Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga ore con todo el corazón para que el Espíritu Santo haga la obra en todos estos momentos Dios le bendiga